Hola, buenos días. Estamos en el Carnepolis de Madrid y estamos en el Gran Bolívar. Vamos a preguntarle a cualquier persona de aquí. Vamos a preguntarle a cualquier persona de aquí, de aquí, de aquí. ¿Cuál ha sido la película más maravillosa de la Tierra? Realmente no sé lo que queréis decir. Me lo podéis repetir. ¿Cuál ha sido la película que más te gustó? Pues verdad, la película que más me gustó ha sido... Blancanieves. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que sé yo, quizás, pues, por... Porque se queda solita en el bosque y los animales... Yo sabía que era un animalito y me ayudó a hacer, ¿se comprende? ¿Qué opinas de los señores de los 100 nanitos? Perdona, corazón de mi alma, pero es que tengo que irme. ¿Comprendes o no comprendes? Gracias, hasta luego.